Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy yo conduzco y hoy os he traído un coche espectacular, el Opel Insignia GSI. Menudo coche, me gusta bastante, se le ha dado un look mucho más deportivo respecto a su versión anterior. Es un vehículo con mucho más carácter, la parrilla delantera es mucho más ancha y le da una sensación de mucha más deportividad. En esta unidad que nos han prestado, el coche calza unas llantas de 18 pulgadas. A mí personalmente no me gustan porque hay una opción de calzarle las 20 pulgadas bitono que hacen que el coche sea mucho más agresivo. Al final es un coche de dimensiones muy grandes y una llanta más grande con perfil más bajo le queda divino. ¿Y cómo no nos va a dar los frenos Brembo que le dan ese toque de racing? Y un alerón muy deportivo que a nivel de eficiencia aerodinámica no hace mucho, pero queda muy bien. Este es un coche en el que no nos fijaremos mucho en el motor, pero son 260 caballos que los propulsa un motor 2 litros turbo. Estéticamente es un motor bastante normal, no se han esmerado muchísimo, pero tiene la suficiente potencia como para sacarte un apuro. Y cómo no, la parte interior del coche también con un look muy deportivo, pero muy grande todo. Las distancias son enormes, el volante es muy deportivo, aparte también tiene la base acortada que esto queda muy bien. Los asientos son diseñados por AGR y la verdad que me siento muy bien. Ergonómicamente es un asiento que te agarra muchísimo a nivel de diseño, es espectacular. Aparte el interior de este coche lo han hecho en este tono chocolate que queda muy muy bien con el emblema de GSI. Todo en el interior lo tienes muy a mano, aparte está muy bien porque el cuadro lo tienes mitad analógico y mitad digital, que esto está muy bien. Tiene todas las facilidades, obviamente como cualquier coche moderno, todo en el volante. La posición para el conductor es genial, la posición para los acompañantes también es muy cómoda. Y aparte vemos algo interesante que son los pedales de aluminio tipo racing. Pero lo que nos interesa es probar el coche y esta vez lo voy a hacer con una analista profesional. Bueno, pues ya estamos en marcha. Y la invitada especial es Daniela. Los que no la conozcáis, Daniela es mi mujer. Y la he traído porque ella tiene otro punto de vista, ¿no? De lo que es el coche y la conducción. No sé si es otro punto de vista porque no he oído el tuyo. Entonces, tengo un punto de vista. Tengo un punto de vista. No, el coche es cómodo. Es un coche que cuando conduces te da la sensación de, no de superioridad, ¿sabes? Pero se nota que vas con un coche muy seguro. Se nota que vas con un coche que te puede proteger en X momentos, ¿no? Aparte también tiene una notoriedad en este color. Aparte, a mí me gusta muchísimo porque se ve de lejos. Y la conducción es muy suave. Es un motor que es súper dócil, ¿no? Pero que hay momentos en el que te saca de un apuro rápido. Porque son 260 caballos en una transmisión automática de 8 velocidades que cuando le das... Tira bastante. A ver, he de decir también que no es un coche que suene mucho. Este es un coche con un look deportivo. Sí. Pero no es un deportivo. Por eso también la review de hoy no la vamos a hacer en circuito porque obviamente es un coche que pesa muchísimo. La tracción a las cuatro ruedas se nota y no es un coche para correr. Pero sí que es un coche rápido en una conducción en carretera. Cuando vi por primera vez el coche, cuando nos lo trajeron, me impresionó el tamaño, ¿no? Porque es un coche grande. Es enorme. Es largo. Es que es largo, largo. Y yo pensé, ¿cómo voy a llevar esto y cómo voy a ser capaz de controlar el coche tan largo? Pero una vez te montas, sientes el coche y ya sois uno, es que no se me hace grande. No. Ya lo veo normal. A mí, cuando veo este tipo de coche, no sé, es grande y muy cómodo. Pero las plazas traseras hay una distancia gigantesca con los asientos de delante. Sí, sí. Es como... Es tirar así. Te sientes como una... Como una superstar. Una estrella de cine. ¿Hacia dónde la llevo, mi lady? Con usted y con este coche, hasta el cien del mundo. Pero siento que esta noche va a ser una noche maravillosa. A ver, Dani, está muy bien este sueño que estás teniendo. Está quedando muy chulo. Pero, ¿por qué no dejas esto y sigues con tu review? No se preocupe. Sus deseos son los buenos. Algo muy interesante que tiene este coche es que está también avanzado tecnológicamente y tiene el control de crucero stop and go. Es decir, tú vas por la autopista y pones el control de crucero y el coche solo detecta el coche de delante, va a la autopista que tú lo dices, pero si el coche de delante frena, el coche te frena. Aparte, también tiene detectores para cuando vas en ciudad y hay peatones o alguien se te cruza o cualquier cosa, el coche frena solo. He llegado a probarlo, ¿eh? Te asusté. Sí, 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 me asusté ayer. Me asustó. Te asusté. No me hizo ninguna gracia. No me hizo ni gracia, pero funciona muy, muy bien. Aparte también, pantalla táctil, Bluetooth, Wi-Fi, bueno, tiene de todo. Si es que al final tiene todas las pijadas, los asientos calefactables y también con aire acondicionado. Eh, 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 una cosa súper fuerte que no has dicho. ¿El qué? Tiene masaje. Ah, sí, es verdad, los asientos. Que aparte del diseño así deportivo, oye, que han puesto masaje en el asiento. Si te he hecho, me lo voy a poner. Fíjate lo que te digo. Ahora, ¿qué comodona que eres? No, no, es un coche de lujo, el cual no vas a tener una conducción deportiva, pero sí que te va a sacar de un apuro y sí que te va a dar sensaciones de un coche potente, porque son 260 caballos con este motor turbo y aparte elegancia y confort. Tiene bastantes cosas, la verdad que, a ver, obviamente este no es un coche para una persona joven, ¿no? Yo me lo quedaba. Sí, y tú te lo quedabas porque es un coche que va muy bien, pero al final el tío joven quiere un coche mucho más deportivo, no tan grande. Este yo creo que es un coche para alguien que quiera tener una visión algo deportiva, pero obviamente que sea un señor, una persona que no busque para nada el tema de circuito y que quiera una conducción suave, tranquila de autopista. Este coche al final tiene una buena aceleración, no es un super deportivo que tal, pero donde más he notado que puede tirar bien es en autopista. En autopista a la que coge, empieza a tirar, tirar, tirar y no lo para nadie. Aparte también tiene un sistema de frenado muy muy bueno que te para en cualquier situación. Creo que la persona de un target de edad de 35 para arriba, que quiere sentirse con un coche deportivo, con buena calidad y a muy buen precio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Es un coche diferente, hemos entrado en el mundete este de las berlinas y la verdad que me está gustando bastante encontrarme con este tipo de coches. Gracias, gracias, ya sabéis que si queréis le dais un buen like, poned los comentarios de qué coche os gustaría que probara la próxima vez en el próximo vídeo y mucho apoyo. Si os apetece, suscribiros al canal. Gracias y adiós. Gracias.